Las Fuerzas Armadas no se irán de Michoacán hasta que se cumpla con el objetivo de brindar total paz y seguridad a los ciudadanos. Trabajando hombro a hombro con el gobierno estatal, manifestó Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional. Seguiremos aquí hasta que se logren consolidar cuerpos policiales eficientes, hasta alcanzar estándares de seguridad merecidos, pero sobre todo hasta que los ciudadanos lo requieran. El titular de la Sedena apuntó que hay mucha tarea por hacer en el tema de seguridad, para proporcionar cuerpos de policía eficientes y confiables para los michoacanos. Por supuesto que aún existen temas que resolver, la inseguridad focalizada es uno de ellos y Michoacán afronta retos en este rubro, desafíos en los que se avanza. Cienfuegos Cepeda recibió un reconocimiento que realizó el Poder Judicial del Estado al Ejército Mexicano en un evento al que asistieron los titulares de los tres poderes del gobierno estatal. Para Cuasar TV, César Hernández.